Buenas tardes, ahora sí, ahora sí se me oye, Arracha de León. Bueno, tengo el gusto de presentarles a Javier Novo, a quienes yo creo que la mayoría de ustedes ya conocen. Javier Novo es historiador del arte por la Universidad del País Vasco y lleva trabajando en nuestro museo desde el año 2001, en que entró a formar parte del Departamento de Exposiciones. Entre el 2009 y 2019 ocupó el cargo de jefe del Departamento de Colecciones y desde entonces es el coordinador del Área de Conservación e Investigación, con lo cual, como pueden imaginar, es una figura clave en el organigrama del museo. Entre toda su intensa labor de investigación con numerosísimas publicaciones, quizá una de las cosas más destacables son el gran número de exposiciones que ha comisariado, además dentro de muy diversos ámbitos. Por ejemplo, recordemos hace dos años la dedicada a las obras maestras de la colección Valdés, que fue una exposición que abarcó casi toda la historia del arte, con un impacto importantísimo, además en el público y en el público científico. Yo también me gustaría remontarme al año pasado, que tuve el gusto de colaborar con él, en la exposición que este museo organizó en colaboración con el Museo Diocesano de Arte Sacro dedicada a Luis Parete Alcázar en Bilbao, la época que pasó en Bilbao, y que además culminó con unas jornadas de arte que se celebraron durante el verano pasado en torno a la figura de este artista y de su actividad durante ese periodo que estuvo en nuestra villa. Pero nos tendríamos que remontar al año 2019 para encontrarnos con la importantísima exposición Zuluaga, 1870-1945, que comisario mi compañero, y desde entonces puede considerarse como uno de los mayores expertos en este pintor y un referente absoluto a la hora de investigaciones posteriores. En la conferencia que impartirá hoy, con el sugerente título de Entre gitanos, toreros y poetas, figuras y modelos en la obra de Ignacio Zuluaga, esta conferencia va a servir de contexto para presentarles la obra que ha sido objeto de donación y que viene estando en la colección de nuestro museo desde el año pasado, Picador Gitano, que es la que tienen ustedes en la pantalla en este momento, pintada por el artista en 1903. Bueno, yo creo que van a pasar un rato estupendo y vamos a aprender todos muchísimo. En resumen, sin más preámbulos, les dejo ya con mi compañero Javier Nou. Esquerricasco José, Esquerricasco de Núñez Torchegatik. Cuando surgió la oportunidad de recibir como donación, gracias a la generosa oferta de los descendientes de don Plácido Arango, enseguida se activó en mí esos recuerdos del 2019 en torno a la figura de Ignacio Zuluaga, que había supuesto un trabajo titánico, que ya presentamos, lo hice en compañía de Miquel Erchundi, lo presentamos públicamente, y que había supuesto un buceo casi a pulmón para reconstruir una figura absolutamente gigantesca, que tenía una visión monolítica, sobre todo teníamos una especie de imagen sobre quién era Ignacio Zuluaga en esa cultura popular, y tuvimos que desmontarlo y rearmarlo en diferentes facetas, tanto encontrar sus obras más populares, que habían acabado disgregadas por todo el planeta, conseguimos reunir de las casi 100 obras el 60% eran o inéditas o rigurosamente inéditas, ampliamos la biografía más allá del espectro fundamental o nuclear de Zuluaga y creamos dos facetas desconocidas para el gran público, que bautizamos como Zuluaga antes de Zuluaga y Zuluaga después de Zuluaga, por aquello del fenómeno que había generado su pintura en un momento muy determinado del siglo XX, y luego también recodificamos su pintura, porque esa trascendencia que tuvo la España postfranquista de ese pintor de toreros y de majas y de peinetas, habían ido de tal manera que parecía que la visión que se tenía de él era casi de un folclorismo español, de consumo propio, y que entendía muy bien el panorama nacional, y que digamos que era un fiel exponente de esa naturaleza española, cuando durante más de 20 años de producción había sido un pintor considerado antipatriota, causante del embrutecimiento nacional, gente que le había demostrado su odio, incluso delante de sus obras se habían generado disputas porque lo que él representaba a ojos internacionales no era la España verdadera. Entonces cuando surgió esta oportunidad vimos enseguida que esta obra, aunque el museo tiene una gran colección de Ignacio Zuluaga, no tiene una obra de esos años nucleares de 1900 a 1910, esos años han sido bautizados por el pintor expresionista George Grotz, cómo llegó a resumir la importancia de Zuluaga hacia Europa durante la Primera Guerra Mundial, lo que supuso Picasso hacia la Segunda, y no es Baladi, ahora iremos viendo por qué. En este enfoque no quería caer en la visión monográfica clásica de inicio y final, sino que no sabía cómo articularlo porque ya hemos hablado mucho de Zuluaga, recientemente Miquel Lerchundi habló de los lienzos de Arrate y quería empezar con otra donación a otro museo y había elegido este segoviano o tipo segoviano que está en el Museo Reina Sofía de Madrid y que pasó a ser la primera obra que ingresa en un museo estatal, pero sí un museo madrileño, algo que para Zuluaga, en ese contexto de antipatriotismo, por así decirlo, era, digamos, una dificultad muy elevada. Y lo hace en 1906, y lo hace, y quiero reconstruir ese pequeño, ese capítulo, en 1907, perdón, lo hace en el contexto de una exposición internacional que se produce en Barcelona, concretamente la Quinta Exposición Internacional de Bellas Artes, en la que Zuluaga, que es considerado para 1907 una figura absolutamente internacional y referencial, no tanto en España, pero sí sus colegas catalanes, así como los vascos, que están más volcados a la internacionalidad, consigue que le hagan un espacio singular en esa exposición internacional, siendo el único artista que tiene una sala propia en todo lo que es la sala, el pabellón expositivo. En esa sala, él mostrará una treintena de obras, como lo ven en pantalla, entre ellas ese tipo segoviano. ¿Qué es lo que ocurre en 1907 en Barcelona? Pues que Zuluaga consigue, como no podía ser de otra manera, el primer premio. El premio viene a ser la medalla del rey. Y lo consigue por una obra, que la verán en pantalla, que es esa figura de su izquierda, que es la del abanico, que es la que ostenta el premio, y como tal iba a ser adquirida para engrosar las colecciones estatales. El problema con Zuluaga, como siempre, es que siempre que hay un éxito a nivel nacional, siempre hay una polémica. En este caso, Zuluaga se queja amargamente, porque había dicho específicamente que ese cuadro estaba comprometido, por lo cual ese cuadro no puede pasar a ser adquirido para el Museo de Madrid. Y en ese momento, pues veremos, surge la polémica. Cuando hablamos de su éxito internacional en torno a la dama del abanico, me gusta hacer un pequeño inciso, ya que están colgadas en esa misma pared, con otra obra que va a permitir coger un poco de dimensión, es un pequeño inciso de dimensión internacional. Son bailarinas andaluzas que había sido recientemente, tres años antes, cuatro años antes, en la exposición en la Bienal de Venecia de 1903, había conseguido la medalla de oro. Una Bienal de Venecia en la que Zuluaga presentaba sala propia, con 14 obras suyas, y bueno, siendo un momento en el que su visión de España, que se entendía que era heredera de la gran escuela española, y que daba una pura impresión de realidad, de lo castizo y de lo español, conmocionaba internacionalmente. Entonces, viene de ese contexto internacional. Yo creo que es muy importante para todas aquellas personas que tienen una visión como muy propia, muy cercana, es un pintor de Eibar, es un pintor que más o menos lo tenemos anclado en nuestro imaginario popular, está arrasando ahora internacionalmente. Medalla en la Bienal de Venecia, y ahora tenemos esta presencia en Barcelona. En el año 1904, después del éxito en Venecia de 1903, en el año 4, Zuluaga vuelve a ser invitado a la Bienal de Venecia, solo con dos cuadros, pero en aquel año, para que veamos un poco la envergadura que tenía de modernidad, que es otro de los aspectos que quiero resaltar ahora, antes de abordar las figuras y los modelos que emplea, en el año 4, Zuluaga se inventaba a Venecia, no solo a exponer, sino también como organizador. Y en ese contexto de organización, él quiere superar la visión un poco academicista española, que encarnaba los Benyures, Sorolla, una serie de personas que, digamos, están más vinculados con un academicismo y que nada tenía que ver con la modernidad parisina. En ese momento, Zuluaga va a crear una especie de gestión en la que él va a involucrar a pintores catalanes y vascos, fundamentalmente, porque encarnaba la modernidad, respetará figuras como Sorolla, y, por ejemplo, permitirá o invitará por primera vez a Pablo Picasso a que participe con ellos en la Bienal de 1904. Pero es paradójico, para que entendamos la importancia, como cuando abren las obras de Picasso y las ponen al lado de Zuluaga, inmediatamente a Picasso le retiran la oportunidad de participar con una figura como Zuluaga, algo que el propio pintor Ibarres vio como una injusticia. Pero volviendo a la exposición de 1907, en este contexto en el que Zuluaga es alguien muy interesado en que en Madrid, por fin, donde se le negaba y se le regateaba el éxito se incorporara a las colecciones estatales una obra suya, como la del abanico, estaba comprometida, nada más y nada menos que las instituciones, la organización decide adquirir esta obra, un retrato de una parisina, Annie Burdán. Esto irrita sobremanera al pintor, irrita de tal manera que su primera presencia en Madrid sea un retrato anodino que no dice nada de su hacer, que será él el que al final proponga una obra que es el segoviano, que la deja a mitad de precio para que engrose en su propio estilo directamente en las colecciones estatales. ¿Y qué es lo que quiero decir en su propio estilo? Veremos que para 1907 Zuluaga con su figuración ha generado una modernidad. Una modernidad en términos figurativos en 1907 es algo fácil o difícil de entender según el bajar que se tenga o el conocimiento del panorama artístico de ese momento. Hay que entender que se podía ser para principios del siglo XX rigurosamente modernos y ser vanguardista. Esto es importante si entendemos que en el este de Europa, en la zona de la Secession, en Múnich, Viena, etc. Estamos con artistas como Egon Schiel, como Klimt, que están más arraigados a la figuración. Mientras París está después de la muerte de Cézanne y por eso he puesto esta imagen en pantalla porque Cézanne muere en el año 6 y su gran exposición del año 7, coincidente, ¿no? Ese año 7 que me parece importante tener muy presente, genera una convulsión pos-Cézanneiana que anticipa el cubismo y otros movimientos de vanguardia que se van a ir viendo paralelamente a una modernidad. O a una figuración. ¿Y dónde se va a ver la figuración? La figuración se va a seguir viendo en París, capital de las artes, y la vamos a ver fundamentalmente en dos salones. En el salón, en el sentido estricto, es donde se presentaban todas las novedades y allí es donde uno va a poder ver la actualización artística. Me he tomado la molestia y es un ejercicio que de verdad ayer me costó bastante de vaciar en los salones, los dos principales salones que había en París porque hubo una división del histórico salón oficial que estaba el salón de los artistas franceses que desde la década de 1890 se considera en absoluto declive y el salón que se disocia de la sociedad nacional que es, digamos, el más moderno. Me he tomado la molestia de vaciar los catálogos ilustrados de 1907 para ver qué tipo de obras se exponían. Ya sabía lo que me iba a encontrar porque recientemente había hecho una conferencia de Sorolla en Madrid y hablando de nuestro beso de la reliquia que fue medalla en el salón de artistas franceses de 1893 ya se consideraba para aquel salón un auténtico certamen o exposición de gente amateur. Digamos que estaba en pleno declive y solo se salvaban algunas figuras normalmente extranjeras como esta de Sorolla. Cuando llego a ver las reproducciones e intento localizar los originales lo que me encuentro es una decadencia absoluta en la forma, en la figuración, en el concepto de ese erotismo tardío del París del Segundo Imperio, escenas amilvaradas absolutamente carentes de vigor y de personalidad y que no hacían más que estereotipar tipos y costumbres que nada tenían que ver con la realidad social de la ciudad y ahora vamos a ver cuál es la realidad social de la ciudad. Al final del siglo XIX las grandes capitales están siendo subyugadas subyugadas o están siendo tractorizadas por una industrialización agresiva que genera un reclamo y un vacío del ámbito rural y lo que vamos a ver son ciudades con un ambiente social de barrios bajos, de medicidad, de pobreza. Entonces toda esta visión nada tiene que ver con lo que está ocurriendo en las calles o si tiene algo que ver como en este tipo de pintura de género medio a mitad de camino entre lo cómico y la denuncia social vemos como ese pequeño cocinero y ese desollinador más que un drama social de unos niños en la calle de los subyugos parisinos es casi como una anécdota. Las imágenes en blanco y negro son las que se expusieron en el 1907 y las de color si no la he encontrado he puesto una obra parecida para que se vea qué tipo de pincelada era. Luego había esas visiones de la antigua Roma o pasajes de historia más propios de mediados de siglo. Era ahora en 1907, era a finales del siglo XIX cuando se estrena Zuluaga. O sea, estamos hablando de un tipo de pintura que nada tiene que ver con la modernidad y que en muchos casos aunque resulte muy agradable por factura no hacían más que enmascarar una realidad social y es que el campo estaba en absoluta regresión y esas imágenes de Arcadias felices de ese entorno de naturaleza como muy animado de atardeceres donde el trabajo es más placer que fatiga física nada tiene que ver con lo que está ocurriendo en el ámbito internacional y por supuesto cuando Zuluaga trate Castilla nada tiene que ver con lo que está ocurriendo en Segovia donde realmente digamos hay un tiempo anclado en el pasado. Si este era el menos avanzado vamos a ver cómo era el más avanzado el Salón de Bellas Artes. Bueno, ya vemos que a nivel de factura no mejora mucho la situación pero lo que sí mejora son los nombres porque claro las personas que firman estos cuadros normalmente eran figuras destacadas del siglo XIX muchos maestros de los jóvenes artistas que ahora despuntaban entonces digamos había un cierto respeto a este tipo de representación pero claro encontrarse en 1907 obras como esta escena de mosqueteros que para los que estén familiarizados es más propia de 1860 que de 1907 pues choca bastante. Estamos hablando que en ambos certámenes la presencia de artistas era superior a los 1200 cuadros o sea hacerse un hueco en un salón era algo realmente importante y realmente difícil. Las escenas del campo también en este salón absolutamente a la manera de Jules Breton pero sí es verdad que se ven algunos aspectos como en el retrato o en escenas de interior ya se ve una cierta modernidad tanto de factura como de concepción. Figuras jóvenes como Charles Cotet que retratan a Lucien Summon pintores simbolistas el simbolismo en este momento es un movimiento que adquiere junto con el post impresionismo una gran influencia y veremos a Cotet a Poubi de Chaban a un gran número de artistas y obras de cierta vanguardia como esta obra de Truchet como voy a ser de Toulouse-Lautrec en ese entorno digamos de la vida moderna y bueno figuras como Auguste Rodin que en 1907 presenta el hombre que marcha. Estamos hablando que es un salón que aunque con sus sombras tiene muchísimas luces y es el salón en el que Zuloaga va a cimentar su fama. Sus éxitos en el salón hasta 1914 son absolutamente inapelables o sea desde 1898 que obtiene el primer premio hasta 1914 que lo deja voluntariamente la presencia de Zuloaga en el salón de París es absolutamente esperada. Siempre pongo y es muy recurrente esta imagen para que entendamos en este contexto de vanguardia modernidad simultáneo como por ejemplo una figura como Piet Mondrian en 20 años pega esta evolución. Es importante que cuando nos acercamos a hacer estos análisis veamos que es un periodo de constante de constante de constante evolución y de reforma. Junto con esos dos salones más clásicos esto es importante recalcarlo estaba el salón de otoño que era como se consideraba muy borucrata y conservadora esos dos salones los artistas de vanguardia exponían el salón de otoño ahí vemos como por ejemplo este cuadro de Frenticep Kupka está colgado en la sala 11 pero en la sala 10 hay una obra colgada de Ignacio Zuluaga podrían convivir los dos formatos en un salón en un salón de vanguardia y lo que tenemos ya por último es el salón de los independientes que sin jurados y sin premios donde ya hay los cubistas y los grandes movimientos de transformación digamos es donde van a anidar o van a intentar consolidarse o sea tenemos esos dos bloques el de París dividido en facción de modernidad y de vanguardia y luego los bloques europeos de la Secession por un lado y la Escuela Parisina por otro un momento muy singular y también esto es muy importante por el año 1907 para que entendamos que Zuluaga que entre otros grandes méritos se le atribuye el rescate de la figura del greco de hecho él fue propietario de la visión del apocalipsis que la tenía en su estudio y en ese contexto un joven Pablo Picasso acudía a su estudio de la Rue Calincourt y para la realización de las señoritas de Aviñón en 1907 dedica digamos horas delante del cuadro greco que tenía Zuluaga en su casa en esos momentos compartían mucho tiempo esa colonia digamos de artistas vascos catalanes en París lo que les comentaba el programa rural explica en cierta manera con una pincelada del segoviano otra vez cómo está visto la visión del campo y la figuración en una manera y en otra y esto se consigue básicamente la revelación que tiene Zuluaga del mundo del mundo del digamos del campo del mundo más humilde lo descubre en Segovia lo descubre si en 1907 estamos hablando en ese ya contexto internacional que él ya triunfa viene triunfando desde 1898 en el que él acude a visitar a su tío Daniel que tiene un estudio de taller de cerámica en Segovia y en esa búsqueda que ahora intentaremos ver del pintor veremos que en Segovia lo que él pretendía artísticamente que era acercarse a unos postulados digamos de la escuela española y de figuración con personajes abatidos derrotados por así decirlo lo que descubre en Segovia es precisamente esa traslación al siglo XVII que es lo que él buscaba allí entrará en contacto con su tío Daniel con el que unirá una gran amistad y con sus primas que serán las primeras figuras que utiliza sistemáticamente como modelos al final sus primas le van a servir Teodora Cándida y Esperanza especialmente Cándida porque aguantaba muy bien los posados para hacer un universo creativo de figuras de abanicos mantillas de seducción y de alegría y el primer retrato que hace es este este retrato lo presenta lo presenta en París y en 1898 es premiado con primera medalla y adquirido por el Museo de Luxemburgo estamos hablando de una obra que es la primera que se adquiere para un museo hoy que nos ha traído aquí una donación a un museo de un Zuluaga la primera que dentro del ámbito internacional adquiere una obra una obra de Zuluaga pero inmediatamente después un año después entra una obra en Bruselas en el Museo de Bellas Artes Museo Real y en el Museo de Gante y será absolutamente imparable el éxito que sus tipos segovianos van a tener por toda Europa nos podríamos detener aquí en detalles como esta obra acaba en Alemania como la siguiente la siguiente obra acaba en el Museo de Viena el poeta Don Miguel que yo la reclamo como una obra estelar para la figuración no solo española sino internacional de principios del siglo XX estamos hablando de 1899 ese personaje del labriego en ese vamos a lo que se llama la fórmula Zuluaga fondo figura un fondo simbolista y un primer término naturalista próximo al realismo en el que esos personajes extraídos casi del siglo XVII que es lo que él pretendía casi como una continuación de la escuela velazqueña o 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 Ha perdido sus últimas colonias y entra de lleno en una crisis, se ve obligada a mirarse al espejo y se ve todo el atraso que hay. Zuluaga no pretende denunciar el atraso nacional con este tipo de imágenes. Es lo que pretende es, a través del simbolismo, acercarse a un mundo que desaparece y que es magnético. Pero en España se va a ver como una exaltación del embrutecimiento. El hecho de que Zuluaga vaya triunfando con este tipo de obra, además de personajes con su traje de labor, etc., internacionalmente pone a los pies de los caballos esa sensación o esa cultura española del levante o del andaluz, de la alegría del folclore y de lo próspero. Entonces, será por eso señalado como un antipatriota y casi hasta el año 1926 será una persona absolutamente repudiada en términos populares a nivel nacional. Aunque sí hay movimientos de vanguardia, que son los 98istas los que van a intentar ver en su obra una capacidad para reaccionar a lo que está pasando. Utilizan la imagen de Zuluaga para ilustrar o patentizar ese atraso nacional que hay que superar. Son muchos los tipos segovianos. El anterior perteneció al escultor Rodén. Todas estas obras han acabado en el mercado internacional. Este tipo segoviano es el mismo segoviano que les he puesto en pantalla, adquirido por el Museo Reina Sofía en 1907. Vemos ese concepto de la espiritualidad, de los terrenos yermos y de las figuras dignificadas en primer término. Es importante recordar esa escuela española del siglo XVII, esos enanos de Velázquez, todo ese patizambo de Rivera. Como Zuluaga no pretende hacer mofa ni escarnio de estos personajes. Son personajes que habitan y moran en el pueblo castellano, pero los presenta con absoluta dignificación. Aunque su final perentorio les anuncie que les queda, casi es como una foto final de lo que está ocurriendo. Y en ese mundo segoviano, estamos haciendo como una deconstrucción por así decirlo, irán apareciendo también, porque cuando él llega a Segovia acaba de estar en Sevilla, y también irá metiendo matices andaluces. Y esto es importante porque en todas sus composiciones veremos cómo hay una intención europeísta desde el punto de vista de la apreciación de lo español. Él no busca tanto una aprobación o un autoconsumo, sino lo que busca es un desarrollo internacional. Lo hará con escenas como esta, que acaba en Estocolmo, en la que hay una mezcla entre lo andaluz y lo segoviano, con escenas de brujería y de casi goyescas, por así decirlo, y se va a extender hasta 1909, 1910, que es cuando sus personajes segovianos, en este caso Casilda y Francisco, darán el punto final a todo este universo. Todos los personajes que lo utiliza no son modelos profesionales, sus primas no lo son, lo acaban siendo, y los personajes segovianos tampoco lo son. De hecho, Francisco, que es el personaje que ven en pantalla con su mujer Casilda, Francisco era una especie de chofer, ujier, ayudante, conserje de su tío Daniel. De hecho, son las cartas, que esto siempre es una delicia leer y descubrir. Era una persona que le gustaba mucho beber y además tenía muchos motes, pero tenía una particularidad que es lo que a Zuluaga, junto con la prestanza que tenía, que era lo que Zuluaga admiraba y es que tenía un aguante infinito para posar. Entonces, ese estatismo, esa capacidad de aguantar sesiones muy largas provocó que en muchas de las obras que vamos a ir viendo hoy aparezcan constantemente. Por otro lado, Casilda también es fuente de representación, en este caso aquí en Mujeres de Sepúlveda, con esos paños que existen y han existido, no tan segovianos, y para que entendamos qué impacto tuvo internacionalmente, también se puede entender cómo jóvenes artistas que empiezan a hacer su carrera en el ámbito nacional, como es en este caso Valentín de Zubiaurré, acuden a Segovia, casi como en búsqueda del santo grial, para buscar personajes y modelos con los que ejecutar obras de este estilo, con los que triunfar internacionalmente. Hay que entender también que estamos viviendo, yo creo que el resultado de los fascismos en Europa, recoge ese caldo cultivo, durante las primeras décadas del siglo XX se vive ese concepto de la Europa de los pueblos, es fácil ver en las exposiciones internacionales escenas bretonas, andaluzas, segovianas, vascas, normandas, de Saint-Provence, de Suecia, etc. O sea, que digamos que hay una asimilación, entonces hacerse un hueco en ese contexto es siempre difícil. Y Zuluaga lo hizo con segovianos, ¿por qué no lo van a hacer los jóvenes artistas? O artistas consagrados como Sorolla, que tenía ya su pre-reputación, algo mayor que Zuluaga, pero que, bueno, unos años después, casi diez años después de que Zuluaga fuese por Segovia, él también se acerca a hacer tipos segovianos. Él y Eduardo Chicharro, que también pasa por Segovia para ver qué se puede extraer. Lo normal es que estos artistas se fijen más en esa Segovia de luz, color, con el traje regional, no tanto esa Segovia lóbrega y oscura. En cualquier caso, retomando los éxitos de Zuluaga, en esa mezcla de los personajes extraídos del entorno más directo, antes de Segovia, Zuluaga está en Sevilla. Está en Sevilla porque, ahora veremos, él tiene una intención, abandonar París, donde acaba asfixiado con la modernidad y donde es difícil hacerse un hueco, y quiere pintar en términos de ese naturalismo español de la escuela del siglo XVII. Y allí, en el barrio de Triana, se acercará, en Alcalá de Guadaira, a gitanos, poetas, picadores, toreros de poca monta, guitarristas, un universo que mora en ese escenario y que él plasmará en sus pinceles. Una de las primeras obras que le van a llevar al estrellato es esta Víspera de la Corrida, con esos personajes aislados entre sí, ese es el simbolismo y un fondo casi teatral, que intenta presentar la exposición de 1900, pero que es rechazada porque entiende el pabellón español, que esto no es digno de mostrar públicamente, y Zuluaga, que era consciente de que esto iba a ocurrir, lo ve como una oportunidad para generar una polémica, porque un rechazo en París muchas veces da más protagonismo y más titulares que una presencia discreta en un salón, y consigue que en Bruselas ese mismo año tenga el doble de repercusión en su cuadro y acabe siendo adquirido por los museos reales belgas. Os traía esta foto, pero no me voy a extender mucho, porque hay una faceta de Zuluaga que es la constante evolución de sus cuadros y hay una figura femenina en el centro que decidió quitar. Sin embargo, todas estas presencias internacionales tienen un primer hito, y acabo con esta primera parte, que es en ese periodo sevillano, anterior a Segovia, digamos si Segovia le da esa fama internacional, en Sevilla, en esa búsqueda de un estilo propio, en el que habrá influencias de Weasley, pero también de la escuela española, hace este tipo de escena en dos figuras que son dos amigas, que están entroncando con una modernidad dentro de la figuración, nada que ver con esas imágenes rápidas que he puesto de esas mujeres casi de adorno, por así decirlo. Y aquí, en esta nueva forma de pintar más weasleyiana, con esos matices, consigue en Barcelona, evidentemente, un primer premio, y el hecho de que el Museo de Barcelona le adquiera la que va a ser su primera obra que acabe en un museo, en 1896, que es la obra que tienen en pantalla. Para cuando Zuloaga llega a Sevilla, él ha tenido una pequeña carrera formativa, él es autodidacta, esto es muy importante, él tendrá una precisión en el dibujo que viene heredada del negocio familiar, los Zuloaga, que es una dinastía relacionada con el mundo de la metalistería, en concreto, les pongo esa cabeza, que es el primer dibujo que se conoce de su mano, siendo todavía un adolescente. Plácido Zuloaga es una figura que tiene que ver, bueno, él se ha puesto un escritorio, una mesa, que se encuentra en Buckingham Palace, que tiene un mercado internacional, sobre todo con un coleccionista, Alfred Morrison en Londres, vende, 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 vende mucho, trabaja, digamos, desde el punto de vista artístico, pero también como una empresa, y es algo que va siempre a heredar Zuloaga. Zuloaga va a ver su arte, no como una visión romántica del pintor, sino como una profesión con finalidad económica y nutrición. O sea, él tiene que comer, él tiene un nivel de vida, y sabe mantener un estatus y una red de contactos y de engranajes, tanto desde el punto de vista mediático y periodístico, para que su obra esté siempre en el candelero. Sus inicios en París, en esos suburbios parisinos, degasianos o post-degasianos, con figuras como Jean-François Raffaelli, le hará interesarse por figuras del banlieue parisino, pues colilleros, traperos, prostitutas, que realizan cuadros de pequeño formato y normalmente sobre tabla. En la codificación pictórica, les venía a decir que, bueno, Zuloaga tiene esa imagen de la mujer folclórica, y bueno, muchas de estas mujeres, por esa herencia que había de finales del siglo XIX, veremos que en realidad son escenas de prostitución. En este caso, la dama que está en el café, que es una prostituta que ha cedido en el momento de la Hora Verde, que es el vasito de Ajenjo que está. Se interesará en este primer periodo, hará camaleónicamente, hará muchos saltos, al final es un joven artista que se está interesando por nuevos lenguajes de modernidad, ya buscará esos personajes, los enanos, esa figura de los perdedores, pero también se interesará por paisajes más claros, herederos de movimientos simbolistas como Emil Bernard, impresionistas, hará una serie de obras de marcado carácter impresionista, que incluso expone en una visita a Biblio en 1891, bajo, bueno, exposición impresionista de Ignacio Zuloaga. El problema ha sido que Zuloaga, que ha alimentado el mito de, digamos, un estilo propio, se tiró en sus propias palabras más de 10-15 años buscando esas obras para destruirlas, para seguir alimentando el mito de casi una generación espontánea que no tuvo coqueteos e influencias y ningún tipo de, digamos, de devaneo. Aquí vemos, por ejemplo, la influencia de Whistler, que es muy importante, sabemos que él viaja a Londres y con su padre Plácido, y conoce la figura desde en aquel momento referencia al pintor británico, y vemos también cómo influyen los retratos que hace en estos momentos, y concretamente en retratos como el de Alfred Morrison, que es el coleccionista de obras de su padre, que como se puede comprobar con la obra que les pongo en pantalla, está absolutamente de la mano. También tendremos otras figuras en ese periodo formativo, esto es interesante porque en estos coqueteos se está definiendo el pintor como Huyen Carrier, que es, digamos, el maestro que tiene en París en estos momentos, y lo vemos en retratos como el del pianista Eric Satie, digamos que en esa colonia artística de jóvenes artistas no solamente están los catalanes y los rascos, sino también hay algunos franceses, y no todos son artistas, en este caso es un pianista, y por acabar este primer momento, que ya va a definir, por un lado ya vemos los modelos que él va a emplear siempre son los derrotados, la figura del antihéroe, en la pintura de Zulaga se habla del decadentismo, tiene que ver no solamente con lo que pasa en España, sino con lo que está pasando también en París, ese realismo sucio que en literatura encarna muy bien Galdós, o sea, digamos que ya tiene ese interés muy marcado desde sus orígenes, sabemos que la fórmula que él va a aplicar, la del fondo figura tiene que ver con un fondo simbolista, y aquí vemos el retrato epigonal de su producción, el retrato de su mujer, ese fondo simbolista casi de paisaje lunar, que funciona sin ningún tipo de atmósfera, es un telón, no tiene ningún interés de colocarlo en perspectiva, de hecho, de Gas, que fue uno de sus íntimos amigos, le decía que si quería aire en un cuadro, lo que tiene que hacer es abrir la ventana, porque realmente lo que importaba es ese falsa realismo, se buscaba un naturalismo y un primer término muy teatralizado, una figura que destaca con un foco de luz, esto es importante porque esta fórmula es la que arrasa, en este caso con los retratos, a partir de la década de los 10, pero con sus tipos segovianos a principios de siglo. Su mujer Valentín de Tomás es hermana de Maxime de Tomás, es una figura muy importante en el contexto parisino, y lo que decía Zuloga trata su obra como su arte, como una empresa, y todos estos cuadros que ven en pantalla es porque están dedicados a críticos literarios, de prensa o críticos de arte, que esto siempre favorece un buen respaldo a la hora de hacer una crónica o una crítica, tanto de una obra del salón, y también tendrá una gran red de clientela internacional. Es importante ver cómo casi todos sus retratos hasta 1930 son todos internacionales. Es verdad que tenemos la imagen de Falla, Belmonte, no todas estas obras realizadas a partir de los años 30, pero hasta esa fecha todo su mercado será absolutamente internacional. Es el caso de este de Iván Sudkin, y una fotografía en la que aparecen Sudkin, Roden y Zuloga. Y veremos cómo en ese escenario parisino, cuando él decide abandonar París y acude a Sevilla, lo hace con la sana intención de pintar en la tradición española. Quiere que ese universo francés sea tamizado por los grandes nombres de la escuela española del siglo XVII y del siglo XVIII. Entonces, les pongo una notita que ha salido hace poco, como es la colección de Iván Sudkin, que tenía varias obras de... Es un personaje, Sudkin, interesante. Es un ruso afincado en París con una gran fortuna, y que en una mala noche de ruleta acaba suicidándose. O sea, una auténtica aventura. En su colección había un par de obras de Zuluaga copiando las irlanderas y copiando a Velázquez, y copiando a... y copiando las meninas. Esto creo que ya es muy significativo del interés que tenía Zuluaga en ese momento. Entonces, cuando él viaja a París y busca ese elemento diferenciador, que les he mostrado antes con las andaluzas, con las amigas, que todavía sigue la influencia un poco francesa e inglesa, cuando él ya descubre la escuela española casi como un retrato casi de un rey de estos cinegéticos, un Carlos, puede ser algo goyesco, puede ser algo velazqueño, en el que él se reconoce claramente. Él es su autorretrato, y aquí ya sabe que ha dado con la tecla. Ese fondo de campo de Triana absolutamente sintético, que nada tiene que ver con el primer término, que es absolutamente naturalista, en el que se ve cada uno de los detalles. Esa manera de entender la figuración, en este contexto que intento explicar muy brevemente, arrasa. Y arrasa, además, porque ven que encarna la tradición española. Cuando él pinta a sus primos y a su tío, en París alaban el nuevo Goya. Ha llegado la nueva figura de Goya reencarnada en Zuluaga. Cuando él pinta la enana Doña Mercedes en Francia, esa figura contrahecha, incluso en oposición con esa esfera perfecta, se ve a Carreño de Miranda. Cuando pinta la actriz Consuelo, la figura de la derecha, el lamento del estado de conservación de la obra, pero en Chicago todavía no la han, aunque lo hemos intentado, no han decidido todavía llevarla a restauración. Cuando se muestra esta obra, se reconoce enseguida a Goya. De hecho, esta pieza, cuando la expone en 1901 en 3D, Rilke, el poeta, amigo de Rodin, le escribe, además Zuluaga no le hace ni caso, porque piensan que no sabe quién es, y además no sabe alemán. Pero Rilke en sus memorias y en su correspondencia pone las horas que ha pasado con su mujer viendo el cuadro de la actriz Consuelo, que les pongo aquí una imagen en blanco y negro para que se vea esa influencia goyesca que cae de pleno. Con esos fondos yermos, es importante esa fórmula que quede bien anidada, porque la visión monolítica que tenemos de Zuluaga a veces va a costar desmontarla. Les he puesto el Figaro Ilustré porque ya tempranamente, en 1903, le dedican un monográfico en París, o sea, un monográfico del Figaro Ilustré como de 18 o 20 páginas, exclusivamente consagrado a su producción, y evidentemente se consolida también el continuador de la Escuela Española a través de la figura del greco, que, como no, como bien le señalaba antes, tenía una especial predilección y afición, y además se le llama el causante del rescate de la figura del greco a finales del siglo XIX. Intentó, por ejemplo, que Rodén, que se lo llevó por España, se enamorara del greco, pero, por ejemplo, con Rodén no pudo. De hecho, Rodén siempre decía que por mucho que me intentes encandilar con el greco, no es una figura que me interese, pero sí es verdad que él se va a mover fácilmente en esa Escuela Española. Aquí traigo dos imágenes de penitentes que, como podrán entender esta imagen expuesta internacionalmente, pues es difícil de agradar a las instituciones nacionales. Cuando él expone, lo iba a decir más adelante, pero aprovecho y lo digo ahora, cuando él expone exitosamente en Viena, en 1912, el titular del principal periódico de arte del momento lo titula El pintor de un país muerto. O sea, yo creo que eso permite entender la controversia que se iba generando poco a poco, poco a poco, poco a poco en España. El debate que se inicia en España, más allá de la valía, digamos, de su factura, por así decirlo, es ese choque que hay entre lo que entiende Zuluaga, y pongo a Ramiro de Maestu, que es la figura que mejor le entiende, es lo que Zuluaga entiende como el mercado internacional y lo que, digamos, es la sensibilidad española. El resumen que hace Ramiro de Maestu, yo lo suelo emplear de manera muy habitual, porque Maestu viene a decir que los pueblos son como París quiere que sean. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando Zuluaga pinta internacionalmente, no lo hace buscando la aprobación nacional, cuando hace sus visiones alegres, añadirá un componente exótico, un componente seductor, añadirá un concepto, digamos, de mezcla de personajes, de etnias y de acciones, volvemos a ese mundo, esa dualidad Segovia-Andalucía, el mundo de las mantillas. Esto es muy importante, porque Zuluaga rescata la mantilla. Yo entiendo que ahora estamos todos saturados, incluso puede ser una imagen que nos parezca anodina, pero en ese momento no estaba considerada como una prenda de lucimiento. Entonces, ese mundo de la coquetería, a mitad de camino entre imágenes de prostitución, porque utiliza un empolvado a partir de harina de arroz muy fuerte, que es el que utilizaban las prostitutas, pero también se había puesto de moda en París, el que se utilizaba para el cine mudo, para que se vieran bien los rasgos. Ese juego de abanicos que hoy hemos perdido, de miradas, de complicidad, o esos elementos de los pétalos, etc., van a estar siempre muy presentes. Y en esa mezcla, en este caso, dos mujeres casi andaluzas vistiéndose para la correa de toros, pintado en uno de los domicilios de la canonjía vieja de Segovia. Y me parece que siempre pongo esta obra para explicar ese naturalismo de Zuloaga, esa visión absolutamente, iba a decir, delirante en un contexto positivo, porque utiliza en esta obra de gran formato, es una escena de prostitución, la calle de las pasiones, se ve por diferentes ángulos que está habiendo tratos y está habiendo conversaciones. Zuloaga es el pintor amable, según el primer franquismo o posfranquismo que lo utiliza para encarnar la imagen de España, está realmente reproduciendo en Lerma, que es lo que se ve al fondo, una escena de prostitución a mitad de caballo entre segovianos y andaluces. Evidentemente, es una obra que triunfa internacionalmente, es adquirida en Alemania en el minuto uno, pero que aquí no tiene ningún sentido, como no tiene ningún sentido, hacer una escena de toros en Eibar poblado por personajes segovianos. Evidentemente, no está hecho para un mundo interno y con esto, con esta obra que tienen en pantalla, en 1899, hago el inciso, aprovechando esos modelos que nos han traído a día de hoy aquí, que es, en este caso, el picador o picador gitano, la obra que hemos recibido en donación, a un capítulo muy específico de esa vertiente taurina. Y hay que recordar que, en París, los toros, desde el siglo XIX, causaban sensación desde el punto de vista visual, ese mundo de lo exótico y de lo bruto, pero en una ciudad cosmopolita, digamos, que juntaba esas visiones un poco, pues bueno, folclóricas, exóticas, que, digamos, que tienen tanto magnetismo. Pero en el caso de Zuloaga, veremos cómo un tema que estaba muy trabajado en París y que es muy difícil ser novedoso, va a causar gran sensación. Y es que, más allá de cómo él interpreta a los toros, o cómo se interpreta a los toros, el sentimiento que él le pone es de primera mano. ¿Y por qué digo que es de primera mano? Porque él, cuando se traslada a Sevilla, aparte de intentar ser pintor y hacer una carrera como pintor, la va a intentar hacer como torero. Hasta el punto que él, en Sevilla, el retrato que ven, que es el de Manuel Carmona, el panadero, es el director de la Escuela Tauromáquica en la que él se apunta y como el cartel que ponen en pantalla, no sé si lo, a ver si acierto, él, que no tomará la alternativa, aquí está, el pintor, además no fue muy original en el sobrenombre. Él intentó tomar la alternativa. Hay alguna crónica, en la que algún cronista dice que, bueno, que haría bien dedicarse a los pinceles porque como torero no tiene mucho futuro. Pero a lo largo de toda su vida, en capeas, en tentaderos, siendo muy amigo de Belmonte, casi como un deporte, casi hasta los ochenta y pico, bueno, casi hasta el final de sus días, él seguirá ejercitándose en el mundo de los toros. Y él va a conocer el mundo de los toros de primera mano. No se lo tienen que contarnos un espectador. Entonces, en ese mundo de primera mano, no solamente vamos a encontrar escenas alegres y escenas de triunfo. Él lo que él sabe que hay es, pues hay plazas talanqueras, hay novilladas, hay picadores de longevos, hay un universo de fracasos, de ilusiones, etcétera, que encarna muy bien, perdón, con la idea que él tiene de esos personajes derrotados y abatidos. Aquí tengo una primera mezcla, que es la primera obra recogiendo un tema taurino, destruida por el propio artista, que es ese picador y su mujer, con mantilla, y otras obras que está pintando en Sevilla esos años y que expone en París, como la España Blanca, este mito de la España Negra de Zuluaga, pues bueno, hubo una España Blanca, pero volviendo al mundo de los toros de estos de 1895-96, justo antes de ir a Segovia, que todavía no la he descubierto, encontramos esa fórmula Zuluaga que ha traído de París, que ha ido tamizando con la escuela española, incluso, pues bueno, a través de Manet también se llega a Velázquez y vemos ese primer término, una figura con un foco de luz, esa figura derrotada, aquí no hay ninguna torería, no hay ningún duende, es la figura del antihéroe, por así decirlo, que es ese mundo que a él le fascina, y un fondo neutro, que actúa a modo de telón de fondo, lo mismo ocurre con el personaje que tenemos hoy en día en las salas del museo, que les invito a ver, que por supuesto expuso internacionalmente, expuso en 1903 en Venecia, donde fue adquirido por un coleccionista internacional, y es un modelo de los que moraban, aunque se llama picador gitano, en el caso del coreano, el picador del coreano, hemos intentado buscar si hubo un picador del coreano en estas fechas y no lo hubo, o si hubo un picador del coreano del río, ¿por qué? Porque él inventaba ese universo como el poeta Don Miguel, que hemos visto antes, no fue ningún poeta, el alcalde de Torquemada no fue ningún alcalde, y estos picadores posiblemente no fueron ningún picador, porque yo estoy casi convencido que esta figura que tiene en pantalla, que también utiliza en otro cuadro, por eso le he puesto a la izquierda, por lo menos la misma indumentaria, también aparece como un guitarrista en otras escenas, digamos que eso es un universo que está ahí, habrá unos toreros gitanos, esto lo traigo fundamentalmente porque ha aparecido después de mucho tiempo que no se conocía su localización, que son adquiridos, no me voy a detener aquí, pero internacionalmente, de esto al momento Zuluaga vende todo inmediatamente y vende todo fuera, o sea, esto es importante porque en un periodo en el que se prima la factura técnica, la repercusión en certámenes y en prensa y su acomodo comercial, Zuluaga lo tiene absolutamente todo, esos personajes secundarios, pues hay una figura absolutamente fascinante que es Carlos Albarrán, el buñolero, que era, bueno, a ver si un antiguo banderillero, ahora era, creo que se dice, mozo de chiquero, bueno, el que abre el portón en las plazas de toros de las ventas, pero que ahora tenía 80, 90 años y aún así Zuluaga, vamos a ver que le pide que se ponga el traje de luces, entonces, no le pinta una sola vez, sino que le pinta en varias ocasiones y claro, internacionalmente, si no tienes un conocimiento estricto del mundo de los toros, puedes llegar a pensar que una persona de 90 años puede ponerse delante de los toros, a Zuluaga esto le da exactamente igual, como pueden ver, uno está en Budapest, el otro está en La Habana, antes han pasado, bueno, paso muy deprisa las imágenes, aquellas personas que me conozcan ya saben que yo para esto me gusta poner mucha producción porque aunque intentemos explicar lo que es un artista, realmente se le conoce viendo, viendo su obra y entendiendo un poco en mayúsculo lo que es su producción, pues una de las obras estaba en Japón, es absolutamente fascinante todo su, la obra de Gallito y su familia, que es verdad que está Gallito, pero es verdad que la otra mitad indignó a Sorolla porque la mitad de la familia de Gallito eran modelos profesionales madrileños y en una carta lo dice, dando a entender cómo falsea la realidad y Zuluaga en eso, cuando él por ejemplo hace el poeta Don Miguel y le dice es que no es ningún poeta, es un personaje que se gobierna que va por ahí que le has puesto un papel y dices que es un poeta y le dice, bueno, cuando Velázquez pinta la imagen del fabulista de Sopo tampoco ha cogido a un fabulista, digamos que él recrea ese universo y ese universo del mundo de los toros que él conoce muy bien también, no solamente son personajes derrotados sino también esos jóvenes y futuros ídolos o que es lo que se esa chulería del adolescente que va que va a ir trufando por las plazas de los pueblos, también lo recoge de una manera absolutamente muy fiel a lo que se supone que puede ser esa arrogancia del joven que desea hacer carrera en el mundo taurino. Precisamente esta obra las pone en esta década de 1910 estamos hablando que en 1895-1996 está en Sevilla en 98 está en Segovia y de 1900 hasta 1910 su fama es absolutamente inconmensurable. En 1910 en esa década en la que sigue exponiendo en París en Venecia en Buenos Aires en Glasgow participa en una exposición con toreros de pueblo y allí está Ramiro de Maestu como corresponsal del Heraldo de Madrid y en ese contexto y esto realmente fue absolutamente traumático Ramiro de Maestu hace una crónica hablando de bueno de este mundo de Zuluaga que él recoge y si realmente representa la España que es entonces empieza una interminable lucha de pistola bueno por lo menos en prensa en la que estarán a favor y en contra figuras como Francisco Alcántara le contesta a Ramiro de Maestu que él ha sentido odio hacia Zuluaga y que lo que él pinta no es España Azorín dice aunque luego será amigo dice que lo que pinta Zuluaga no tiene que ver nada con España sale Ortega y Gasset dice que hay un hay un componente de verdad bueno empieza un debate a lo mejor de 25 de 25 escritos toda la prensa dedica a lo que se ha llamado la cuestión Zuluaga que es lo que generará una brecha y que le impedirá exponer en España hasta el año 1925 Zuluaga está arrasando internacionalmente y hasta el año 26 nos pone en el círculo de Bellas Artes cuando ya incluso su historia ya se había casi olvidado Ramíro de Maestu acaba diciendo que bueno pues que Zuluaga tiene ojos europeos y corazón español entonces que es muy difícil pues la traducción que él hace entenderla en términos patrios esa estancia en esa década de 1910 hará algunas de las obras más reconocibles que va a exponer públicamente como el Cristo de la Sangre la víctima de la fiesta y la familia metida Daniel que es una especie de tríptico del credo la fiesta y la familia y que expone solventemente en París le dan la sala número uno Apollinaire que digamos está Guillermo Apollinaire que es el crítico referencial de la vanguardia le pone en un altar él genera controversias en ese entorno la prensa de la época dice que a nivel nacional que está vendiendo una imagen de España vestida de máscara que nadie crea lo que hace Zuluaga pero él sigue arrasando internacionalmente sobre todo con sus personajes o estrictamente segovianos o hecho en Segovia aquí volvemos a ver volvemos a ver a Francisco por aquí está también Francisco vestido de eclesiástico aquí como un Quijote moderno en esa idea de la víctima de la fiesta que es la obra que digamos va a ser la que va a estar asociada junto con Gregorio el Botero a a la a la imagen fija de Zuluaga ese embrutecimiento nacional digamos que siempre en estos momentos se instrumentaliza negativamente la víctima de la fiesta Gregorio el Botero los flagelantes para que se entienda que eso no es una no es una realidad y es curioso porque Zuluaga era una persona taurina era una persona muy religiosa era una persona que sentía a Castilla como algo propio él no intenta hacer ningún tipo de denuncia él recoge fotos fijas de lo que de lo que hay y luego toda esa literatura la añaden los los escritores o los literatos hay que entender que por cuestiones parecidas se podía meter a la cárcel a cualquier cronista o gacetillero de la época por un concepto de antipatriotismo estamos hablando de un momento muy delicado Gregorio el Botero es otro de los personajes ¿no? la estética de Gregorio el Botero que viene a decir tú encarnas la monstruosidad de la España ¿no? de la España antigua y atrasada en Roma tendrá un éxito total después de hacerlo en París en Roma su éxito llega hasta tal punto que llegan a las manos ahí hay una polémica muy fuerte porque España no le invita es invitado por la sección italiana en la sección internacional le dan una sala de honor le dan el primer premio a última hora España dice bueno sí te vamos a invitar dice Zulaga yo encantado yo encantadísimo pero me tenéis que dar las mismas paredes que me da el pabellón italiano para poner mi obra que es cuantiosa no se lo dan entonces bueno ya el hecho de que no concurra bajo bandera española provoca la ira de una parte más reaccionaria del estamento artístico español y bueno y de los medios de comunicación él sigue rodando con sus obras va a Viena va a Moscú va a Dresde a Dusseldorf a Budapest en 1909 ha estado ya en Nueva York y en 1912 acaba en Múnich y hay una anécdota que me gusta contarla como en la secesión de Múnich en el que le destinan una sala propia un monográfico que esto de verdad hay que ponerlo en contexto por allí aparece María Maripá de Borbón la hija de Isabel II y hermana de Alfonso XII a ver la exposición de Zulaga un poco ya regañadientes pero bueno va a ir a verla y sale en palabras del propio Zulaga sale asustada sale asustada de la exposición porque ha visto cosas que a ella pues desde luego no le gusta no le gusta por ejemplo ver a este cuadro que está destruido que es una niña al lado de nuestro Cristo nuestro Señor que le parece que no armoniza bien y tampoco que haya una cantante al lado de un cardenal o sea está aquí Antonia La Gallega estaba colgada al lado perdón al lado del cardenal y eso pues no no ella no lo aceptaba pero claro decía Luis Araquistán en su crónica menos mal que se ha ido sin saber que la joven niña que está al lado del Cristo es una prostituta de Toledo que además utilizó Picasso como ocasional modelo y que el cura lo que se presuponía que era un reto de un cardenal volvía a ser Francisco que era pues un borrachín y un digamos y un recadero de su tío Daniel ¿no? aquí vemos esa idea torquemadesca casi que es lo que cuando los pone en París genera ¿no? se activa esa imagen casi inquisitorial con esas referencias al greco y volvemos un poco a esa idea de la codificación he puesto aquí a Antonia La Gallega al lado de doña Rosita Gutiérrez que es una obra del museo que siempre se ha pensado se le ha buscado se le ha buscado nombre y apellido para ver qué figura era siempre en términos muy positivos goyescos incluso que era una filántropa parisina etcétera de París lo dice él en una carta a un crítico de arte norteamericano entonces que nos permite entender cómo estos mundos de interpretaciones visuales de la actualidad nos han impedido ver realmente en qué sintonía se estaba moviendo Zuluaga cuando vemos aquí a la tía Luisa cuando los pone en esa exposición de Venecia en 1903 lo que hay realmente y en las crónicas de la época se ve es otra madame es otra madame que está realmente lo que se dice es una especie de buscona vieja que está acompañada por dos muchachas lo que se sabe que hay en el momento como se sabe que estas escenas de mujeres parisienses también son escenas de prostitución se sabía la época ahora hoy en día nos ha costado incluso desmontar ese mito y hay que justificarlo Anitua que le encarga un cuadro Anitua es un coleccionista de Lequetio muy importante tiene una gran colección entre ellos de Sorolla quiere tener un cuadro Zuluaga y le escribe a Sorolla me ha mandado Zuluaga su cuadro me ha mandado dos grisets dos prostitutas entonces él ya sabe que es un cuadro que no le gusta y se lo devuelve al pintor y el pintor ni corto ni perezoso se lo manda al Kaiser Leopold II de Baviera que allí estuvo en las colecciones prusianas hasta que en algún momento indeterminado incluso la moral prusiana tenía unos límites y decidieron cambiárselo por el amarretaco que ahora está en Berlín y que es uno de los pocos cuadros que Zuluaga ambienta en ese mundo rural con líneas velazqueñas por así decirlo por los borrachos ambientada en este caso en el Guetta en el País Vasco porque aunque él amó el País Vasco y fue el lugar donde él quiso residir y abrió su casa y museo los personajes no van a ser nunca iguales que los de Segovia vemos esa influencia del mundo de la prostitución que decíamos que viene casi de la naná de Manet o sea esto es algo que estaba muy consolidado en el ambiente internacional en los años 13 y 14 Zuluaga ya se retrae empieza a sentirse abrumado por la copia sistemática de todas sus obras de hecho veremos como en Francia cuando él nos pone dice se echa menos a Zuluaga pero no se le echa mucho en falta porque casi de la mitad de los concurrentes por lo menos de origen español pintan la manera de Zuluaga y en Madrid en el año 15 pasa lo mismo hasta José Francés dice que ya no que no hay más que imitadores de Zuluaga solo hay mantillas peinetas todo este mundo incluso Daniel Vázquez Díaz todo este mundo de ese casticismo que él ha ido consolidando pero ya de una manera más amilvarada más folclórica ese españolismo pintoresco por así decirlo hay que entender que es un momento en el que la tensión con Madrid sigue siendo potente Zuluaga sigue sin exponer en Madrid pero claro está viendo como ese zuluaguismo está anidando perfectamente en el mercado internacional entonces él lo que hace a partir de la década de 1910 pongo aquí unos ejemplos es dejar de pintar de segovianos o sea él ya a partir de la década de 1910 se va a centrar en el retrato y en otros conceptos porque ya su imagen ha sido absolutamente diluida y él controla muy bien todos los escenarios internacionales el impacto cuando quiere que haya imágenes en la prensa cuando quiere que no haya imágenes etcétera incluso Emil Bernard y por eso pongo esta foto en 1906 cuando exponen en Alemania él Bernard que era un pintor en origen con mayor estatus dice en Alemania me dicen que pinto a tu manera estamos en ese momento en el que en el panorama artístico Zuluaga está siendo absolutamente copiado por así decirlo paralelamente sigue su absoluto éxito internacional esto digo la foto de la residencia de Charles Dale en Washington porque ahí vemos en el centro el cuadro de Salting Bankies de Picasso pintó en 1905 y a los lados ya podéis perdonar por la foto tenemos los tres Zuluaga que están ahora en Washington de tres personajes vestidas pues eso a la manera digamos más folclórica por un lado el torero que ven en su pantalla era un torero que existió un torero de Ibar a Chita a Chita que tiene el honor de haber creo que hecho dos corridas en su vida a Zuluaga le da igual el éxito esto es muy importante luego a Marcel Souty a su modelo ahora veremos que en 1914 deja Segovia Desavenencias con su tío y la creación de su casa en Zumaya hace que él deje Segovia y al dejar Segovia deja los tipos segovianos los modelos segovianos y deja sus primas a las que había pintado en 60 ocasiones y empieza a contar con modelos profesionales como Marcel como Marcel Souty que es la que que la ven en pantalla a la que le viste de torero que es la diferencia aquí están sus primas y aquí ya vemos como Marcel Souty es utilizada tanto en sus ejercicios el pintar desnudos en París para ejercitar la academia por así decirlo o la engalana pues de diferentes diferentes maneras en su abandono de Segovia a donde iba estacionalmente porque él es una persona que va a estar en París Madrid y Segovia añade la residencia a Zumaya en el año 14 claro ya se traslada oficialmente a Zumaya ya Segovia aparecerá menos en su vida hasta que compre un castillo un sueño que tenía de juventud e intenta hacer la jugada de personajes digamos de la tierra que le puedan servir como modelos de representación solo hace dos personajes vascos este Versolari y este aldeano vasco de pie y aquí acaba su aventura no tiene mayor interés como su aventura acabará con un ricordo en 1919 de un tipo segoviano que bueno acaba en Pittsburgh pero que no tiene mayor fundamento en su trayectoria artística ¿qué es lo que hará con los modelos desaparecidas los modelos segovianos desaparecidas los personajes los gitanos y las andaluzas y sus modelos clásicos de sus primas a partir de la década de 1915 fundamentalmente de 1910 a partir de 1915 utilizará estos modelos profesionales a los que engalanará de una manera pues bueno esos retratos retratos pintorescos por así decirlo que son esas chulillas y con ese me ha gustado poner esta me ha parecido pertinente porque es el mismo vestido tratado con diferentes enjuagues ese tratamiento de los modelos también voy a hacer algo muy rápido es lo aplica a sus retratos y los retratos van hasta la mitad de camino empieza con el de su amigo Pablo Uranga casi un retrato tartarinesco con ese fondo figura con ese personaje que supera a la persona ¿qué quiere decir con el que el personaje supera a la persona? que cuando él hace un retrato de un cantor discreto no sabemos si está retratando a la persona a este en caso a Búfalo o al cantante igual que con la pintora digamos que va a andar desde 1905 que él empieza a hacer y por eso tengo estas imágenes tan malas hace su primer retrato que puede considerarse estándar es un retrato en un fondo neutro de Plácido Allende y un retrato con los acantilados no se ve con los acantilados de Ichía donde Allende estaba encargándose del tramo del Goibar con San Sebastián esas dos imágenes icónicas él aplicará esa fórmula a todos sus personajes ya modelos oficiales ¿no? por así decirlo ahora ya aparecen algunos tipos taurinos que ninguno fue torero profesional esto es una esto es el sogovianito el corcito y pepillo no existieron como tal o existieron no llegaron a tener un gran desarrollo y el tratamiento es el mismo que si haría un retrato de encargo en este caso de Malempicar o Missisfirin o de Pobloska Piñatelli el tratamiento me refiero es verdad que aquí hay un traje de luces y bueno digamos que parece que nos aleja de un retrato al uso pero si fuese Belmonte nadie tendría ningún tipo de objeción entonces esta es la fórmula Zuluaga esto es muy importante que se interiorice porque con esta fórmula dentro de la figuración arrasó internacionalmente y ya para acabar en los últimos en los últimos años ya los años 20 se dedica fundamentalmente en un momento en el que se se acudía a la vanguardia él mantiene su fórmula de figuración tiene suerte el periodo de entreguerras le favorece lo que se llama el regreso al orden entre la primera y la segunda guerra mundial la figuración vuelve a tener cabida y él pues bueno tiene un mercado internacional que saciar con obras que ya había producido o con retratos retratos a la española como se puede ver en pantalla y de vez en cuando seguirá haciendo algún tipo de composición digamos más de su estilo de hecho esta obra que está en el Museo de San Telmo será pintada en 1913 y será su última obra segoviana él ya como hemos dicho en el 14 se traslada se traslada a Azumaya entonces este tipo de personaje se abandona por completo y esto es muy importante porque no vuelve a pintar nunca más un torero excepto cuando pinta en 1924 el triple retrato de Belmonte pero claro aquí ya no está pintando un torerillo ídolos futuros está pintando a un amigo fue un íntimo amigo de Belmonte al que le hace dos retratos porque el tercero era el retrato de José Lito pero José Lito los gallistas y los belmontistas esto era un fenómeno de masas José Lito escorneado ya que tenía medio hecho el retrato pues le hace el tercero a Belmonte los últimos años de Zuloaga se centra fundamentalmente en el paisaje y en el retrato abandona por completo los modelos en el sentido estricto de una composición como lo venía haciendo en la primera década del siglo XX y ahora las únicas las únicas matices que vamos a ver es un aclaramiento de la paleta y muy de vez en cuando muy de vez en cuando alguna incursión en este mundo de los personajes de aldeanos marineros etcétera he traído como conocemos perfectamente la producción de Zuloaga he traído los escasos casos que hay de modelos digamos profesionales bueno no son profesionales porque realmente el personaje que tiene en pantalla era un era un marinero esto es un momento ya de la década de los 30 está fechado en el 35 pero bueno tenemos ahí nuestras reservas porque realmente en el momento en el que se dedica a este tipo de pintura ya es en el periodo de pues a partir de la guerra en un momento muy determinado en el que él quiere huir o necesita hacer composiciones que le distraigan solamente estos dos personajes relacionados con el país vasco el retrato que él considera más claro él cuando llega a la república no voy a detenerme aquí en el tema de la guerra porque bueno es muy denso pero cuando llega a la república él considera que su periodo donde el cura palabras textuales que el 14 de abril le dice a Ortega y Gasset le escribe por fin llegó lo que tenía que llegar llegó un periodo de esperanza la llegada a la república toda esta la generación tenía como depositada mucha mucha confianza y dice yo por mi parte a partir de este momento doy por por acabado las tierras yermas donde el cura domina ese universo que venía él representando y se propone pintar con más luz con más color y de hecho hace este este retrato poco después que considera que es el cuadro más luminoso que había hecho que había hecho en su vida con la llegada de la guerra civil Zulaga y toda esa facción de intelectuales 98istas formarán parte del imaginario ideario nacional él desde el punto de vista artístico es movido ya casi siendo una persona de retirada que no tiene nada que decir artísticamente tiene una bola extra y el régimen franquista le posiciona como la antítesis de Picasso dos amigos que de repente van a ser posicionados en esa lucha que también hay dentro de las artes para la propaganda y Zulaga tiene esa vida extra en la que va a poder volver a brillar y volver a coger vuelo y en ese contexto ya en la década de los 40 los modelos siguen siendo los mismos él sigue haciendo retratos sigue haciendo paisaje y cuando ocasionalmente se acerca a esos personajes a esos derrotados o esos personajes más antipáticos lo hará ya en los años 40 y lo hará por ejemplo con el campanero de Getaria porque en estos momentos no solamente tiene dificultad para adquirir colores de una figura internacional que mantiene una correspondencia internacional y que necesita una serie de un estatus incluso en pigmentos y en lienzos y también tiene dificultad para acceder a modelos profesionales y en este momento vemos como el campanero de Getaria lo utiliza recurrentemente hemos localizado casi unas 10 unas 10 obras en las que aparece esta figura pero que también aparece en otros contextos como como unas composiciones como ahí lo diré dos encargos que se hacen para conmemorar bueno la independencia de Chile y la de México con un retrato de Hernán Cortés y el de Pedro de Valdivia en Pedro de Valdivia a la izquierda pueden ver ese campanero de Getaria con una cruz y para el personaje de Hernán Cortés y de Pedro de Valdivia utiliza a Santiago Gutiérrez Mier que era un jurista amigo suyo que lo utiliza como modelo para la figura principal estamos hablando que es en este caso pues son amigos muy cercanos también tenemos algún retrato de Eleuterio que es el guarda del castillo de Pedraza o del veterinario de Pedraza o sea son personajes que están que están en su entorno más inmediato y ya por terminar el mundo de los toros el mundo de los enanos el mundo de los cheposos que habían que habían eh habían formado parte de su primera época y que bueno pues que siempre estuvo ahí hay una anécdota hay un momento en el que bueno esta propaganda nacional que dice la utilización del pintor Franco decide regalar tres obras de Zuluaga a Hitler hay una foto hay una está reconstruido todo ese escenario y un cronista de Düsseldorf claro evidentemente de las de las filas nazis viene a recordar que muy bien Zuluaga ahora muy bien Zuluaga ahora sus imágenes del campo pero en sus orígenes había tenido una simpatía por gitanos cheposos etcétera o sea dando como esa esa luz porque bueno era su entorno él llegaba a hablar o sea hablaba lengua caló o sea sabía comunicarse con los gitanos sabía digamos que tiene una relación muy estrecha nada folclórica y muy cercana con ese universo y al final utiliza pues bueno hace unos retratos pues en este caso casi más afectivos que otra cosa así como Angustia es una persona muy cercana a su entorno pues la utiliza recurrentemente como modelo pues con esa chaquetilla con ese universo tan zuluaguesco así como retratará pues a Rafael Albaicín a Antonio Sánchez de Torero amigos digamos de su entorno incluido Manolete y he traído para finalizar este repaso una obra pintada el mismo año de su fallecimiento en 1945 en la que no sé si a modo de ricordo Canto del Cisne vuelve a recoger a las presidentas digamos que esta obra desde 1915 o sea había pasado 30 años y no había pintado nada similar sirve como no sé casi de despedida lo que había sido su producción ambientada en ese mundo español incomprendido inicialmente y utilizado casi como abanderado nacional al final de de su vida y con esto pues bueno cierro la conferencia habiendo hecho un repaso y como siempre si hay alguna pregunta alguna duda encantado de poder resolverla muchas gracias aplausos 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 aplausos